A ver, espanto yo, déjame ser tan tonto, por cierto, por fin tienes la voz de antes Ya, ya sé, ya sé Tuvimos que ir a la bruja, que te tienen la poción a ti Y cada vez me, vengo mojado y tengo que el solcito me seque por esa poción Que tenía que ver eso, baboso Es que la poción me moja Pero si se apena gotita, es que exagerado eres, por cierto, ayúdame a quitar esto que ya pasó navidad Y hablando de poción, hablando de pociones, están todos enojados porque me tiraste una poción de amor en el anterior video Que por cierto pueden ir a verlo, está ahí, poción, esparto, amor, mora, esparvo Pero ya te dije, ya te dije que se me escapó de las manos Y bueno, porque eres un tonto y todo se te resbala, porque si no, no hubiese pasado eso Es que me eché crema para las manos Ajá, claro que sí, siempre con tus mismas tutorías, no queda ningún bloque bueno, no Mira, acá falta, hay que romper esto, hay que quitar esto porque ya no hay navidad Que por cierto, ay que bonitas navidades pasamos, verdad esparto ¿Qué haces? Es que es la señal navideña Bueno, ayúdame a sacar esa señal navideña Ya, 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 por cierto Hablando de eso, de las pociones de amor en la vez pasada y que los chicos dicen que tú me tiraste en la posición porque querías que me gustes tú y pues bueno pero es que no sentí ningún cambio yo digo que pues como que no hubo un cambio y las cosas que me dijiste pues a ver, a ver, a ver no te tomes esto tan en serio lo que te voy a decir toma, no te tomes tan en serio lo que eso no, eso no, eso no, eso es mi teléfono dámelo dámelo revísalo y te mato no, toma oye, por cierto, porque no tienes una ventana aquí, que pasó en Navidad que no me acuerdo, bueno, si puedes ponerlo yo soy feliz, no me molesto si lo pones, bueno, la cosa son 500 500 nada de calle, señor, escúchame toma esto, bota esto te estaba diciendo, bueno no es que no me hizo efecto la poción en sí, porque esas cosas que te estaba diciendo son cosas que pensaba, pero pues obviamente como me caes mal no te lo puedo decir en voz alta ¿sabes? es como que vengo y te digo hola Spartan, me caes muy bien estás muy bonito y obviamente que si yo fuese mora de verdad, si la poción te hubiese dicho ay Spartan, eres un tonto siempre es un tonto, tonto, tonto ¿viste? no ¿qué? si entiendo, pero me está diciendo que todo fue falso pero no estoy diciendo ¿eh? se está diciendo que lo que hizo la poción fue de o sea, fue hacerme decir cosas que yo ya siento pero, o sea no, o sea a ver ¿cómo te explico? porque luego de decir siento vas a pensar cosas No, 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 a ver Mejor no digas nada que me ando ilusionando Pero deja de llorar Ven, tonto Tenemos que limpiar Las ideas de las cosas de Navidad Porque tenemos muchas cosas ¿Por qué limpiar? Vamos a jugar No podemos jugar ahorita, tenemos que limpiar Las cosas, Esparto Mira, allá está la violeta Espera, te voy a hacer este súper salto Mira, mira, mira ¡Ey! Oye, sabes que no vamos a llegar, ¿no? ¿En serio no se llega? A ver, no me rindo No me rindo, no me rindo ¡Si llegas! Yo también, te dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, por cierto, no, ¿viste esto? Mira, estos rayos láser ¿Y te matan? Sí, ya estuviste aquí A ver Lo siento, lo siento Es que, no, cuidado, cuidado Tienes que pasar, tienes que pasar A ver, espérate, espérate ¿Qué? Bueno, ¿cómo te explico? Que te matan muy rápido Tienes que tener mucho cuidado O sea, literalmente tienes que pasar así Mira ¿Y este líquido? Ah, ese era pichi, lodo Se hace lodo, te ensucié ¡Qué asco, qué asco! Mira, ven, ven, ven Espérate, me limpio Ven, pero ven acá Intenta pasar esto Intenta pasar esto Ven aquí, intenta pasar esto A ver A ver Pasa este primero, pasa este primero El segundo, el segundo, el segundo ¿Cuál, cuál? ¿Este? El segundo ese, ajá Pásalo ¡No! Pero no me empuje Me parece que te moriste Me parece que te moriste Uy, casi, casi, casi Me caigo al pipí No, déjame No, pero Métete ya ¡Va, otra vez! Deja, deja, deja Mira, hagamos una carrera Yo llego primero allá El que llega primero allá Es el campeón, ¿ok? Dale Ok, listo ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gané! ¡Gané! Como que casi te mueres, ¿verdad? ¡No! Espera, espera, espera Me están llamando ¿Ah? A ver, contesta Me están llamando, espera Contesta, contesta Aló, papá Esparta Papá Rector Eh, sí, ¿qué pasó? Dígame Ah, sobre lo que pasó allá En la montaña oscura Pues sí, o sea A ver Primero déjeme explicar O sea, antes de que Haya confusión O sea Yo había salvado a un señor Y cuando terminé De salvar a tal señor Resulta Que me dice Que soy su hijo Y yo Y yo me quedé Con la cara de De ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y la verdad es que Parecíamos idénticos En el tema de ropa Y eso Y esas cosas Entonces ¿Cómo? ¿De la prueba de N? Pues sí Hay que Hay que Esperar, ¿no? De la prueba de N Para confirmar ¿No? Dicen Si es mi Verdadero papá No sé ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No me están jugando Una mala broma ¿En serio? ¿En serio es mi papá? Entiendo Entonces Entiendo Entiendo Pero Ok, ok Sí, ya Está bien Está bien Va, va Ahorita voy Mora ¿Qué pasó Esparta Estoy comiendo Unas galletitas Salta el chifle Por favor ¿Qué pasó? Tenía en mi bolsillo Unas galletitas Mira Me llamó Mi papá Esparta Y mi Y mi papá Ah, sí, sí, es cierto Te llamaron ¿Qué pasó? Estaba viéndote Así con su Pero no escuché nada Sí, o sea Con la lupa en tu mano Con la lupa en mi mano ¿Qué pasó? Ya Escúchame Le conté sobre eso De lo que había pasado La montaña oscura ¿De qué tipo? Sí, montaña maldita Esa es que soy un tonto ¿Qué pasó? Entonces Entonces Que salvé al señor ¿Te acuerdas de ese señor raro Que se parecía a mí? Ajá Me acuerdo Ya Ya Y mira Hicimos una prueba de ADN O sea Tuvieron la idea De mi papá Esparta Claro Yo me acuerdo Porque yo también Estuve allí Te voy a sacar Unas galletitas De mi bolsillo ¿Me invitas? Toma, toma Ah, ya Toma Ajá Sigue contándome Sigue contándome Entonces Entonces Como te decía Me acaban de llamar Para contarme Sobre eso Ajá Y pidiéndome Algunas explicaciones más Entonces Resulta que Que Sí Sí es mi papá ¿Cómo? Y ahorita Voy a ir a verlos O sea Voy a ir a ver a mí Entonces Es cierto Ese señor Es tu papá Pero no puede ser tu papá Porque Porque tu papá Te abandonó De chiquito Aunque Bueno Aunque dijeron Yo me acuerdo que Raptor y Esparta Dijeron que Que tuvieron que rescatarte Y algo Porque tu papá En sí No quiso abandonarte Porque Porque algo le pasó Y tuvo que hacerlo Por tu bien Pero es que Igual no importa Porque ahora Raptor y Esparta Son tus papás Pero cómo va a pasar esto Es que no No puede ser Y qué tiene que decir Ese señor Que ni siquiera Sabemos el nombre Por eso mismo Ahorita Ahorita voy a ir Con mi papá Esparta Y Raptor Para hablar Con el señor No Gracias Tengo que ir Con el estómago vacío Para Para digerir La noticia O sea Yo un pedazo De galletita Lo piso Espartor Lo piso No bro Me voy Escucha Me parto Pero espérate Espérate Dime 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 Cualquier cosa Me avisas Ok Me dices Y sabes que yo siempre voy a estar para ti Porque Porque como dicen mucho esa poción Que no fue real Que si fue real Digo eso No Que yo Yo te quiero así Sin poción O con poción Ok Y siempre voy a estar para ti Así que me avisas cualquier cosa Ok 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 Vale Vete 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 Suerte Suerte Espartor Ay chicos Va a ver Algo bastante fuerte En la vida de Espartor Así que dejen su like Y suscríbanse Para saber más de todo esto Que yo también estoy muy pesativa También quieren ustedes un poquito de galletita chicos Salud Yom 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 Gracias por ver el video.